Si ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar El carnaval comenzó, dale, venga, vámonos Mano pa' arriba, mueve cadera, rompe cintura Mano pa' arriba, mueve cadera, rompe cintura Hoy vengo a celebrar que estamos en carnaval Que estamos en carnaval, y no lo piensen más Y con tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval Estamos en carnaval, y no lo piensen más Y con tu mejor disfraz, porque estamos en carnaval Estamos en carnaval